Hoy les traigo un video de noticias super rápido La primera noticia es que Purata al defensa de Tigres que estaba en préstamo en el Atlanta de Estados Unidos va a regresar debido a que era un préstamo, ya se acabó eso Recordemos que el defensa Igor salió por exceso de extranjeros y al ser Purata un defensa mexicano podría tener gran posibilidad de jugar en el equipo felino Y ahora vamos a hablar de posibles rumores de fichajes para el equipo felino Hay información de que un jugador llamado Oliver Torres del Sevilla presuntamente creo que es delantero Estaría una llamada de ser nuevo fichaje de Tigres según esta información ya que Mauricio Culebro ya conocería el precio del jugador y podrían tener acceso a él Y por último hicieron una pequeña cuesta a la afición de Tigres de quién creen que es más probable o quién quieren que llegue al equipo de Tigres esta siguiente temporada y los resultados fueron los siguientes En primer lugar con una probabilidad del 80% Dennis Buanga, este jugador del MLS que la está rompiendo y que lo hemos visto haciendo cosas espectaculares Después en segundo lugar tenemos a Bruneta con aproximadamente el 30% Este mediocampista de Santos Laguna que ha sido muy importante Seguido de él tendríamos a Chino Huerta que es un jugador que sí le agrada la afición de Tigres pero que sin embargo no parece que lo vayan a vender Y por último tenemos a Kylian Mbappé Así es, Kylian Mbappé con una probabilidad del 0% pero se vale soñar Así que bueno, incomparables, como ven Dennis Buanga es el favorito de la afición de Tigres Déjenme ustedes en comentarios qué opinan y nos vemos en un próximo video Bye